Estamos en seis minutos y medio, viene sacando la pelota desde el fondo del conjunto de Nacional. Entrega por izquierda para que el balón sea de Cándido. Cándido jugando para Castro. Se viene el número 23, arranca Castro. Descargó la pelota para Fagundes, va hasta el fondo el número 10. Frena Fagundes, se apoya atrás. La pelota que viene ahora en dirección de Ginela. Ginela cruzó por izquierda para Cándido. La tira el número 6, tira hacia adelante Cándido. Mueve el balón Suárez, jugó atrás. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Golazo de Nacional! Fagundes, Fagundes, Franco Fagundes, señores. Un zapatazo de afuera del área. La mandó a guardar contra el palo izquierdo del guardameta Fiermarín. Y Nacional, que tenía más la pelota, que había estado más cerca en siete minutos y medio. Encuentra una genialidad de Fagundes. Lo pasa a ganar el bolso. ¡Golazo de Fagundes! ¡Gana el tricolor en el estadio! ¡Estás escuchando! ¡Fútbol Multimedia! Y la contundencia de Nacional. Primer remate al arco. Un golazo de Franco Fagundes. Una descarga también buena de Luis Suárez, que le dejó la pelota ahí afuera del área. A Franco Fagundes, que como venía sin pararla, sin tocar el balón previamente, metió un chanfle precioso de derecha por atrás del arquero Fiermarín, que se estiró todo lo largo que es, pero no había chance alguna que pudiera sacarle al arquero de Montevideo City Torque. Abre el marcador nacional de manera temprana en el estadio Centenario. Octavo gol de Franco Fagundes en el torneo uruguayo. Octavo gol que recibe el club de Montevideo City Torque en lo que va del torneo clausura. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.v y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Será córner tiro de esquina, señores, sobre el sector derecho que favorece al conjunto de Nacional. Se prepara para ejecutar la pelota Franco Fagundes. Allí le va a pegar al balón el número 10, el autor del único gol que tiene este partido aquí en el estadio Centenario. Va a levantar al centro Fagundes. Va a venir el envío, pelota que va a larga. La sacaron con un golpe de cabeza. Va a marcar ahora en el fondo el equipo de Nacional. Venía a largo envío a la mitad de la cancha. Luchan por la pelota. Sacaba desde el fondo Orihuela. Le va a caer el balón. Ahora al conjunto de Nacional con Fagundes. Sevilla en el número 10. Mete largo Fagundes. Envío para Carvallo. Carvallo atrás con Suárez. ¡El disparo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Nacional Suárez! ¡Suárez, Luis Suárez, señores! ¡Un gol de fantasía realmente! ¡La bajó de pecho el número 9! ¡Se la dio Carvallo dentro del área! ¡La devolvió para Suárez! ¡Y sacó una volea formidable! ¡Para mandarla contra el palo derecho! ¡En 27 minutos! ¡Con dos golazos! ¡Dos para Nacional! ¡Cero para Torque! ¡Apareció el golazo de Suárez! ¡Estás escuchando Fútbol Multimedia! ¡Y hoy la sufre la Celeste! La Celeste de Torque es el que sufre este golazo de Luis Suárez que recibe lo que es un gran pase de Carvallo tras una gran asistencia de Luis Suárez con el pecho justamente de Suárez para Carvallo, de Carvallo para Suárez. Este de zurda la manda al fondo de la red nacional. Empieza a liquidar el partido con dos golazos del equipo tricolor. Se pone 2 a 0 en el Centenario. Segundo gol de Luis Suárez en el Campeonato Uruguayo. Noveno gol que recibe el equipo de Montevideo City Torque en lo que va del torneo clausura. Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.au y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Va a ser en definitiva al parecer invalidado el tanto. Va a ser invalidado, fue invalidado nomás. A 88 minutos de juego. Ganando Nacional por 2 a 0. Va a quedar un minuto y medio de partido. Va a sacar la pelota Martín Rodríguez. Viene jugando para la borda. La borda tira hacia adelante. El balón que lo van poniendo sobre la banda derecha. Se manda al avance. Ahora el conjunto de Nacional va a tomar la pelota. El futbolista Camilo Cándido. Cándido descargó para Almeida. La tira el número 13. Juega la pelota para Ginela. Ginela va entregando para Carvallo. Atención porque se viene el número 20. Marcan el fondo Torque. La jugaron mal. Sale el arquero. Y la va a sacar desde el fondo del equipo Ciudadano. Pelean por el balón a la mitad de la cancha. Va a salir desde el fondo Torque. Descargaron por derecha. Se viene con balón dominado al avance. Termina cortando en el fondo Nacional. Va a ir a recibir la pelota Gigliotti. Gigliotti la pone al medio. Atención porque descargan para Cándido. Maneja el número 6. El centro al área para Gigliotti. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! Gigliotti. Gigliotti al argentino con el cabezazo. Ahora sí vale. Ahora sí vale. Llegó el tercero de Nacional. Gigliotti de cabeza. 3 a 0 el bolso del Centenario. Estás escuchando Fútbol Multimedia. Y ahora sí Gigliotti mete su propio gol. Un golazo también. En una noche pletórica para el equipo tricolor. Llena de golazos. Este es de Gigliotti que la verdad aprovecha un muy buen centro. Metido ahí por Camilo Cándido desde el sector izquierdo. Y mete un cabezazo. Un frentazo notable. El argentino Emanuel Gigliotti. Como va a mandar los libros de los cabezazos. De pique al suelo. La mandó a guardar nada que hacer para el arquero del equipo de Montevideo City Torque. Un cierre tremendo. Una previa muy buena de Nacional de cara al Clásico del fin de semana. Octavo gol de Emanuel Gigliotti en el campeonato uruguayo. Décimo gol que recibe el equipo de Montevideo City Torque en lo que va del torneo clausura. Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy. La gran cadena de emisoras en el interior del país.